Buen día chicos, gracias por venir. Bueno, esta última semana de diciembre, estos últimos días, la idea desde la Dirección de Cultura fue hacer cierre de los talleres y de los proyectos que tuvimos. Entonces, bueno, ya habrán visto el flyer por las redes sociales, que agradezco a Tilio Barberis, que siempre está genial para hacer esas cosas, donde está la información de toda la serie de eventos que va a haber. Bueno, empezamos el miércoles 20 con el cierre de Danzarte, la Escuela de Brenda Marcel, donde va a ser una exposición de todos sus grupos, sus coreografías, los distintos ritmos que ella enseña. Al día siguiente va a estar la Academia de Canto de Valeria Lynch, que tenemos la sede acá en Carmen de Areco desde 2015, donde todos los niños y adultos van a estar cerrando el año, mostrando lo que fueron haciendo y va a haber una cantina, porque el evento es más largo que el resto y tiene un intervalo, a beneficio del merendero Cerebro a la Vida, que así lo dispuso la gente de la Academia. Al día siguiente, EIDAM, la Escuela de Danza, la única escuela de danza infantil clásica que tenemos, también va a estar haciendo su cierre. Y el sábado es, bueno, por eso está Martín acá, él después le va a contar, es una propuesta nueva que viene de su parte, que lo titularon, o lo tituló él, mejor dicho, Zapado Mural. Así que, bueno, vos si querés, hace la invitación y contá de qué se trata, lo que va a ser el sábado 23, que ahí le damos cierre a todos estos eventos culturales. Bienvenido aquí a la Dirección de Cultura, bienvenido también con esta propuesta que es totalmente innovadora, en donde vamos a tener música y pintura al mismo tiempo, ¿es así? Sí, vamos a pintar un mural en vivo y a su vez vamos a tener música en vivo. La idea es, los que vamos a realizar el mural, siempre nos veíamos y decíamos cuándo vamos a hacer algo, cuándo vamos a hacer algo, siempre estuvimos ligados al arte. Tanto Atilio, Guido, Gordillo y Quique Carvallo son diseñadores gráficos, yo soy artista plástico, entonces era como que queríamos unir algo de eso y lo que se me ocurrió era que hagamos un mural. Aparte de eso, nosotros siempre estuvimos compartiendo por ahí alguna fecha, algunos escenarios por las diferentes bandas que tuvimos. Los chicos son músicos, yo no tanto, ¿no es cierto? Cómo no, sí, sí. Bien, un gran agitador de atrás. Y nada, la idea, lo que se me había ocurrido era, mientras se iba pintando, que otros vayan tocando y ir alternando entre lo que estaban en la pared, por ahí se podían ir bajando y ir tocando algunos temas, para eso también, como para que no queden dos personas solas tocando, empezamos a invitar amigos que hace mucho tiempo que conocemos de acá, de Carmen, por haber tocado desde hace mucho. Invitamos amigos, invitamos bandas, así que es como que va a haber bastante gente y va a ser como una especie de forma aleatoria de ir pintando, de ir tocando, entonces como que se va a ir generando como una especie de energía entre lo que va a estar en la pared y lo que va a estar tocando, y ahí vamos a ver qué es lo que sale. Digamos, ya algo más o menos pensado tenemos, como para no caer totalmente improvisado, pero nada, después el arte es algo vivo, así que vamos a ver qué es lo que va a ir demandando la pared y de lo que se vaya viendo en la pared vamos a ir viendo qué es lo que va a ir demandando la música, digamos, como si fuera un feedback entre las dos partes. Martín, sabemos que, bueno, una zapada también tiene un poco de algo preparado porque entre los músicos ya un poco se conocen qué es lo que va a hacer cada uno y por eso también el nombre un poquito, ¿no? porque hay quizás una especie de prediseño en el que van a jugar luego cuando estén en vivo. Sí, en realidad va a haber como una especie de idea en general, como una especie de boceto, porque es más fuerte que yo, yo boceté algo igual, pero es como para que fuera una especie como de disparador, no es algo cerrado, porque mi idea tampoco quiero que sea una obra totalmente cerrada, la idea es que se abra y que cada uno de los integrantes que va a realizar el mural aporte algo de sí, entonces vamos a hacer una obra en conjunto. A mí no me interesa que venga cada uno y haga su partecita dentro del mural, sino que se crea una obra en conjunto completa. Entonces va a ser algo zapado, pero va a tener como una especie de puntapié inicial, que por ahí es lo que yo más o menos ya traje bocetado, y aparte nosotros nos conocemos, yo con Atilio trabajé un montón de tiempo haciendo los murales, hicimos el del Eternauta. El lugar es en la calle Alberti, la pared de Celca, que está frente al CEF. Nada, la pared está buena, es una pared grande, así que está copada, tiene otros murales al lado, entonces nos parecía buena la idea como para cerrar un poco esa pared y completar por ahí un espacio que faltaba en el medio de dos murales. Y nada, también está buena la calle porque ahí se va a poder cortar la calle, no va a haber algo con tránsito tan fluido, entonces por ahí la gente va a ir y se va a poder quedar más cómoda, digamos. Así que invitamos a todos, el evento va a arrancar a las 6 de la tarde y va a terminar aproximadamente a las 10. El que quiera ir antes, vaya antes, porque nosotros vamos a estar trabajando, pero por ahí se va a ver algo un poquito más adelantado a partir de las 6 de la tarde. Si no, no vamos a llegar ni locos si arrancamos a pasar el dibujo y a hacer todas las 6 de la tarde.